Desde el movimiento socialismo del departamento de Cochabamba se informó de que el nombre de Evo Morales irá en la lista oficial de legisladores en representación de este departamento, exactamente desde presentando al trópico cochabambino. Sin embargo, aún se debe conocer si Morales irá como diputado o senador por este departamento. Esta decisión será tomada en la ciudad de La Paz, pero también informaron de que se espera subsanar todas las falencias respecto a su documentación para que Morales no pueda ser inhabilitado. Más información en nuestro noticiero.